Si quieres aprender más herramientas de SOLIDWORKS manteniendo tus dos riñones, visita mi página web ADNiSize.com donde por una módica suscripción mensual tendrás a tu disposición cientos de horas de aprendizaje y si por alguna razón no te gustan mis cursos, puedes cancelar en cualquier momento. Esto no se trata de hacerme rico, se trata de ayudarte a que tengas un mejor futuro. ¿Qué onda chavos? Vamos a continuar con lo que es este curso de preparación para la certificación CESOLUA Ahorita vamos a estar haciendo lo que es una pieza relativamente sencilla pero en la que también voy a mostrar lo que son varios trucos de cómo la podemos ir haciendo más fácil, más rápido y también cómo poder implementar algunas cosillas ya en lo que es el croquis y en la manera de ir seleccionando lo que son las operaciones, pero bueno, pues vamos viendo esto. Entonces, bueno, la pieza que vamos a estar haciendo es esta de aquí. Como verán, pues es una pieza bastante sencilla, pues son meramente, pues hay como que un rectángulo o algunos cuantos círculos y varias cosas así, pues ya con sus respectivas medidas. Ahora, si nos ponemos a ver la pieza, pues viéndola desde arriba, pues la pieza es prácticamente simétrica pero viéndola de lado, aquí nos damos cuenta que esta pieza pues no es simétrica que el circulito de la izquierda, o bueno, el cilindro mejor dicho, el cilindro de la izquierda pues es más corto que el cilindro de la derecha, que el cilindro es más largo. Entonces, bueno, vamos a tomar eso en cuenta para ir haciendo lo que es las operaciones y pues bueno, más que nada, pues lo que es ya la figura como tal. Entonces, aquí lo que vamos a mostrar es una técnica que le llaman como selección de contornos que todo lo vamos a hacer en un mismo croquis y de allí ya nomás vamos a ir extruyendo distintas áreas con distintas alturas. Entonces, para eso pues vamos a hacer pues también allí algunos trucos y pues bueno, vamos viéndolo pues acá ya, ya en el solid. Entonces, este lo voy a poner acá, este no. Que bueno, recuerden que todos estos, todos los demás PDF los pueden descargar desde mi página en lo que es el apartado del curso CSWA, que es gratis, que está allí o sea, aparte de aquí en el canal de YouTube también está en la página pero en la página es donde están para descargar lo que son los archivos por si quieren seguir practicando o irlos haciendo en lo que voy haciendo los demás videos pues ahí están. Entonces, bueno, voy a hacer aquí lo que es un archivo de pieza nuevo entonces, como dijimos, pues esta es prácticamente simétrica déjenle, doy zoom para que se vaya viendo mejor es prácticamente simétrica, entonces sabiendo que es prácticamente simétrica voy a considerar la simetría en lo que es este perfil viéndolo desde arriba aunque, como ya había dicho, para las extrusiones pues esto no lo voy a hacer simétrico entonces bueno, voy a trabajar en el plano planta o superior aquí voy a hacer un croquis por allí la otra vez me preguntaba alguien en mi video se me olvidó quién fue, perdón que por qué no usaba este atajo de la tecla S que cuando tú presionas la tecla S pues te da aquí ya la mano lo que son algunos comandos ya sea en croquis, en operaciones, en ensambles, en dibujos personalmente yo me acostumbré más a utilizar estos gestos del mouse pero también como mucho de lo que yo hago pues ya con el solid o sea, cuando lo uso para mí, pues lo hago rápido y yo lo que les digo es que te ahorras más tiempo con una correcta planeación que con cualquier atajo de teclado o sea, si yo utilizo la tecla S para no venir hasta acá y picarle al menú pues bueno, sí me ahorro algunos segundos pero creo que no impacta tanto como el pensarlo bien y hacerlo bien desde el inicio entonces, por eso, aunque sé que existe este comando de la tecla S yo prácticamente nunca lo uso y además, para ya cuando estoy haciendo pues estos videos o cuando estoy dando los cursos y de repente me pongo a hacer todo con atajos para hacerlo rápido si de por sí ya algunas veces hago las cosas muy rápido que luego se me pierden pues ahora si los hiciera con todos estos atajos pues se me pierden peor bueno, vamos haciéndolo entonces dijimos voy a poner aquí lo que son dos líneas constructivas porque pues es simétrica de hecho se me pasó a decirlo que viéndolas de arriba es simétrica izquierda y derecha pero también es simétrica arriba y abajo entonces voy a poner dos líneas constructivas lo que me gusta hacer aquí para este tipo de casos es hacer una línea que empiece por ejemplo aquí de un ladito del origen hacia el origen aquí estoy utilizando dos atajos que es dar un clic al principio y un clic al final de esta línea para que me haga la cadena de líneas pero la segunda línea en vez de hacer clic al principio y al final voy a hacerla dando clic y manteniendo el clic de esta manera estoy haciendo tanto la cadena de líneas como haciendo esta última línea para que ya no me haga la cadena entonces es como que los dos trucos en uno hacer el clic al principio y al final nomás para la primera línea y la segunda hacer el clic y arrastrarlo eso está padre pero bueno ya que tengo esto pues ahora si voy a empezar a hacer lo que son las figuritas de nuevo pues yo prefiero utilizar este atajo voy a hacer aquí lo que es un circulito pues algo más o menos por aquí de hecho ahorita no estoy haciendo caso a uno de los consejos que les doy siempre de hacerlo más o menos del tamaño que debe de ser entonces esto lo voy a poner más o menos de los ocho y medio y luego pues el otro circulito de aquí de adentro y ahora lo que voy a hacer es que voy a seleccionar aquí este cuadro de selección de esta manera porque acuérdense que si lo hago de derecha a izquierda que se queda de color verde ya me está seleccionando lo que son las cosas que atraviesa que en este caso son los dos círculos y la línea constructiva vertical de tal manera que al decirle que haga la simetría pues ya tengo lo que es la línea constructiva como eje de simetría pues ya me lo hace en automático para lo que es este rectangulito voy a hacer un rectángulo pero voy a utilizar la opción de rectángulo de centro lo puedo seleccionar aquí puedo utilizar el de rectángulo voy a utilizar el de rectángulo de centro para empezar a hacer el rectángulo desde el origen y que me lo haga hasta aquí ahora este rectángulo me está agregando líneas constructivas adicionales me está agregando una línea constructiva aquí y otra línea constructiva aquí pequeñita de momento estas no me voy a fijar pero si se fijan ya tengo prácticamente lo que es la forma principal de lo que necesito entonces ya nomás voy a agregar lo que son cotas inteligentes por ejemplo la distancia entre centros entre los dos círculos la voy a poner de estos 49.5 que a ver si no se me desfigura 49.5 ah no, no se me desfigura porque como la primera cota me hace la escala automática vamos a poner esta otra que es de 8.5 como ya tengo la simetría pues ya no hace falta que lo ponga del otro lado vamos a poner este de aquí que es de 6 y pues ya nomás voy a poner el ancho de este de 4 milímetros entonces con esto ya tengo mi croquis completamente definido pero tengo varias cosas por aquí que hasta cierto punto me meten ruido por ejemplo tengo lo que es esta línea que queda dentro de lo que es el círculo a la hora de querer hacer la extrusión de esto Solidworks como que se va a volver un poquitín loco porque ya tengo muchas áreas independientes tengo todo esto que le llaman los contornos contornos cerrados que es el contorno cerrado de este círculo el contorno cerrado de este círculo tengo lo que es el contorno cerrado del rectángulo pero luego me está quedando aquí un área delimitada entre el círculo y esta línea vertical y tengo un área delimitada entre los dos arcos y lo que es estas líneas horizontales entonces tengo varias áreas y a la hora de hacer la extrusión pues Solidworks no va a saber cuál de estas es el área buena entonces por eso a la hora que yo le diga aquí extruir pues no me hace nada entonces cuando yo tengo varios contornos de este tipo Solidworks en automático ya me manda aquí lo que es esto de contornos seleccionados esta herramienta de selección de contornos me permite seleccionar ya sea áreas por ejemplo esta área de aquí o me permite seleccionar contornos como todo el círculo ahora siempre que ustedes hagan una extrusión y que no les dé una vista previa de cómo se está haciendo la extrusión es porque probablemente tienen algún contorno cerrado o tienen alguna línea empalmada con alguna otra cosa pero siempre que no les haga una vista previa en automático es porque algo tienen mal en el croquis entonces también es una forma de diagnosticar si todos lo están haciendo bien entonces ahora que yo tengo esto de contornos seleccionados pues ya voy a empezar a sacar ventaja un poquitín de esto vamos a ver primero cuáles son las alturas aquí se ve que la altura hasta mero arriba de los cilindros es de 6 aquí bueno no se distingue bien pero esta de acá es colineal con esto o sea la altura total es de 6 y luego de aquí para abajo es de 3 el ancho de este pues rectangulito que bueno no es un rectángulo este es ancho de 3 ahora sabiendo que este es de 3 y que esta altura total es de 6 eso quiere decir que esto de acá sobresale 3 milímetros y acá abajo también sobresale 3 milímetros o sea que este cilindro va centrado respecto a esta extrusión del cuadro entonces tomando eso en cuenta es donde pues de repente tenemos que tomar la decisión por ejemplo si hago este con la extrusión de plano medio para que quede centrado y así este cilindro también lo voy a poder hacer plano medio para que quede centrado pero luego voy a tener el problema que este como no va centrado voy a tener que encontrar alguna otra manera de resolver este extremo ahora como esta pieza en lo que es el ensamble ya del robotcito pues realmente no va centrada a lo ancho no va centrada con ninguna otra cosa entonces ahorita yo no me voy a preocupar por hacer esto con extrusiones de plano medio más bien voy a sacar ventaja de algunas otras opciones de las extrusiones pero bueno ahora lo que voy a hacer es que tengo que ir seleccionando lo que son las áreas aquí de nuevo puedo hacer muchas cosas puedo seleccionar lo que es por ejemplo para la extrusión de este primer cuadrito puedo seleccionar lo que es esta área de aquí que vemos que ya me está haciendo la vista previa de la extrusión déjenme lo pongo que era de 3 milímetros pero este lo podría dejar así o le podría agregar también esto la verdad es igual yo personalmente lo que preferiría hacer es seleccionar lo que es el rectángulo completo esto en este caso no me afecta pero más que nada por si después por alguna razón este círculo ya no queda coincidente con esto y tiene que sobresalir o alguna cosa así para que no se quede esta figura como a medias o rara bueno no sé es como pensar un poquito futuro de lo que pueda pasar como quiera ya sé que este excedente que se está poniendo pues se va a fusionar con lo que son los cilindros entonces no me voy a preocupar por eso pero bueno mientras lo voy a dejar así de nuevo es como un riesgo que estoy tomando para más adelante de si se tiene que cambiar algo pues que no no haya tanto problema bueno este lo voy a dejar así entonces ya tengo la extrusión de 3 y si se fijan pues el croquis lo oculta automáticamente la extrusión entonces aquí es donde tenemos esta estas técnicas de selección de contornos donde ahora lo que voy a hacer es que este croquis lo voy a mostrar no hace falta mostrarlo normalmente con que lo seleccionen y le vuelvan a decir extruir es más que suficiente pero me ha tocado y de hecho creo que por ahí en algún grupo en algún grupo de facebook había alguien que estaba teniendo problemas con esto que luego cuando quería hacer la extrusión una segunda extrusión a partir de un croquis que no lo dejaba entonces conviene de repente mostrarlo o sea seleccionar el croquis y decirle que lo muestre para no estar batallando después al hacer la selección de los contornos ahora cuando estamos utilizando esta herramienta de selección de contornos pone lo que es este iconito que yo le digo que es como un pescadito porque se me figura así como un pescado abriendo la boca saliendo del agua espero que le hagan la forma de que esto es la boca este es el ojo pero bueno de esta forma como un pescadito esto denota que esta operación está utilizando un contorno del croquis que se está utilizando esta selección de contornos ahora esto lo voy a seleccionar le voy a decir que me haga una nueva extrusión a partir de ese croquis simplemente dándole click al croquis y dándole click a extruir aquí ya me vuelve a mencionar esto de los contornos seleccionados de una vez le voy a cambiar lo que es la profundidad que va a ser la altura de 6 y le voy a cambiar que en vez de utilizar todo el croquis pues bueno voy a borrar la selección y voy a seleccionar ahora si lo que es esta área pero si se fijan aquí si tengo este problema que si yo selecciono esta área me selecciona nomás este pedazo y esto ya me quedó plano entonces aquí me voy a ver forzado a seleccionar también esta área de aquí para que quede el cilindro completo si hago lo de hace rato de seleccionar nada más lo que es el círculo vemos que se hace todo el círculo pero no se hace este hueco entonces aquí si no me va a quedar de otra más que ir seleccionando lo que son las áreas esta área de aquí y esta área también de aquí para que quede la figura que yo necesito entonces con esto ya vemos que queda de 6 milímetros ya tiene la altura que debe de ser ya no me lo voy a dar a aceptar y lo que me gustaría que se viera ahora es que si yo despliego lo que son las dos operaciones tengo lo que es el mismo croquis o sea tiene exactamente el mismo nombre tiene el mismo pescadito pero ahora le está poniendo lo que es así como una manita por debajo como una manita sosteniendo la cabeza del pescado entonces esta manita es el símbolo común de Windows para denotar lo que son elementos compartidos es para dar a entender que ese croquis se está compartiendo con otra operación y la ventaja de hacerlo así es que cualquier modificación que yo haga en este croquis me va a afectar a todas las operaciones o sea bueno cualquier modificación en cuanto a medida en cuanto a forma geometría me va a afectar a las demás operaciones pero como todo acuérdense que siempre todas estas cosas tienen ventajas pero es un arma de doble filo en algunos casos si yo no tengo cuidado al modificar un croquis me va a modificar alguna otra operación que me podría causar un error entonces nomás para que sepan que también hay que tener cuidado con eso es una ventaja pero pues hay que usarla con cuidado y responsablemente bueno aquí ya tengo lo que es pues la mayor parte de la figura pues ya nomás me falta lo que es el otro circulito bueno el otro cilindrito voy a hacer más o menos lo mismo voy a seleccionar el croquis le voy a decir que me haga la extrusión igual voy a seleccionar lo que son las áreas aquí nomás que me dé la opción borrar selecciones ya se puso lente mi compu bueno voy a seleccionar las áreas esta de aquí y este de aquí ahora como como dijimos que este va centrado con lo que es la barrita pero yo no hice la barrita con plano medio entonces aquí pues no voy a poder utilizar la opción de plano medio entonces aquí voy a tener que hacer una de muchas opciones podría decirle que me haga la dirección unos 6 milímetros hacia arriba que es como lo tengo aquí y ya nomás activar la dirección 2 para que esta dirección 2 sea de 3 milímetros hacia abajo y ya con eso cumplir la otra medida que tengo y pues ya quedaría la pieza esa sería una opción o la otra opción sería que yo le dijera que el ancho total sea de los 9 que es la longitud total del cilindro pero que la extrusión me lo haga desde una equidistancia o sea que en vez de que se haga la extrusión del croquis hacia arriba más bien que se haga de una cierta distancia del croquis hacia un lado por ejemplo aquí lo voy a decir que lo haga desde una equidistancia también de 3 milímetros pero que haga la equidistancia de 3 milímetros desde abajo del croquis entonces es como si el croquis lo hubiera puesto 3 milímetros abajo y ahora ya nomás me está haciendo la extrusión de 9 milímetros o sea de aquí 9 milímetros hacia arriba pero 3 milímetros hacia abajo espero no confundirlo mucho con estas cosas para no andar allí pues inventando ni nada pues voy a tratar de dejar estas mismas medidas que me está dando o sea que aquí lo voy a dejar como venía desde el plano del croquis aquí lo voy a dejar con esta altura de 6 y acá sí voy a utilizar esto de la segunda dirección de 3 milímetros para que quede más o menos como estaba aquí al principio entonces ya con esto pues prácticamente termino lo que es esta pieza este croquis ya nomás lo voy a ocultar y con eso pues acabamos hasta aquí entonces bueno espero que hayan aprendido un montón de trucos esta según recuerdo después se modifica se agregan algunas versiones pero bueno eso ya lo vamos a ir viendo más adelante pero bueno hasta aquí lo vamos a dejar y y pues ya entonces nos estamos viendo chavos hasta luego muchísimas gracias por ver mi video espero que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy si te gustó pues regálame un like y si crees que algún amigo conocido le pueda servir no dudes en compartírselo también te recuerdo que en mi página web www.adneisais.com tengo lo que es como el Netflix de los cursos de Solidworks pero de todas maneras si quieres seguir aprendiendo gratis pues checa estos otros videos de mi canal nos vemos